Saludos amigas y amigos de Ojalá, nos complace estar en compañía y presentar a Giovanni Arias, alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana y subsecretario de la Secretaría de Asuntos Agropecuarios y naturalmente una persona cuyo expertise y cuyo ejercicio de la política en este sector importante del país, el sector agropecuario, está más que capacitado para exponernos lo que es hoy, si se quiere, el abandono al que está siendo sometido el campo. Giovanni, de nuevo, qué bueno recibirte. Muchas gracias, gracias por irme a esta visita aquí y presto para compartir con ustedes sobre quizás, y yo digo sin quizás, el tema más importante que es el sector agropecuario. Los de educación dicen educación, salud, también lo dicen, pero tener que levantarse y saber dónde está el desayuno. A las 12, 12 a 1 el almuerzo, en la tarde alguna merendar, en la noche cena, hay que saber dónde está eso. Para mí, el sector agropecuario, la economía agropecuaria es fundamental y eso está en los actuales momentos deteriorado. Y quiero hablar en detalle, porque un gobierno que pretende y se ha presentado para una reelección después que la negó, debe tomar en cuenta varias cosas para reelegirse. Y lo primero es la comida, la comida de los sectores populares, la comida del pueblo dominicano, que en estos momentos se encuentra inalcanzable. Y yo voy a decir, porque he caminado y camino la República Dominicana, que literalmente en el país está pasando hambre. Hambre porque tener yuca a 40 pesos la libra, tener batata a 40 pesos y a 45 pesos la libra, tener los productos de primera necesidad inalcanzable y, como dicen, poco circulante en la población. Eso da hambre por todas partes. Pero yo quiero, en el día de hoy, referirme a un cultivo específico y quiero referirme a los plátanos. Primero, por el peso específico que tiene en la alimentación, en la dieta de los dominicanos. Los ibaeños desayunan con plátanos. A las 12, fácilmente le tiran un plátano ahí al arroz. En la noche, también los plátanos. Te lo acompañan con huevo, te lo acompañan con queso, te lo acompañan con carne. El plátano es fundamental en la República Dominicana. ¿Y qué ha pasado con los plátanos? Antes de yo pasar, venir aquí, porque dice un adagio viejo que una imagen vale más que mil palabras y yo quiero presentar una imagen y entonces seguir con las palabras. Yo, antes de pasar por aquí, pasé por la feria ganadera a comprar algunos plátanos para presentárselos. Y esto es fundamentalmente alguna gente que dicen que Luis tiene un 68, un 70 y que los medios de comunicación lo tienen copado. Entonces yo quiero para que choquen con la realidad de lo que está viviendo el país en los actuales momentos. Y yo pasé por la feria que está en los kilómetros, que está cerca ahí y que cubre a esa franja de la independencia donde muchos dominicanos, amas de casa de los sectores populares van y compran. Entonces yo pasé, antes de venir para acá, a comprar 200 pesos de plátano. Aquí están 200 pesos de plátano que están de buen tamaño, a buen tamaño, a 40 pesos, 40 pesos por un, por un, por eso. Eso vale 40 pesos dominicanos y dominicanas. Pero voy a hablarle por qué esos plátanos están a 40 pesos. Que este gobierno es el gobierno de las excusas de que pasó Fiona, que pasó tal cosa, que la pandemia es el gobierno de las excusas. Pero yo quiero hablar técnicamente de lo que pasa con este cultivo. El ministro de Agricultura es un productor de plátanos, productor de plátanos. Y hay algo que deben, es que es un buen productor de plátanos. La República Dominicana, desde hace mucho tiempo, hay una enfermedad en los plátanos que se llama la cigatoca negra. Que este gobierno no ha aplicado una serie de medidas que hay que lo hacen todos los gobiernos. Balaguer, todos los gobiernos hacen, toman estas medidas para mitigar, porque no es eliminar esa, esa, esa enfermedad que se da cíclicamente cuando las temperaturas bajan, cuando hay periodos de lluvia, ataca la cigatoca negra. ¿Qué hacen los gobiernos? Excepto este gobierno de Luis Rodolfo Abinadel Corona, ¿qué hacen? Que te forman brigada, para que el agricultor, que no tiene el dinero para dar, dar, dar ese, 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 formar las brigadas para cortar las hojas afectadas. Es una enfermedad que se pega en las hojas, como un polvillo, y quema las hojas. Cuando le quema cuatro o cinco hojas al plátano, ya hay problemas en la transpiración, la respiración del plátano. Entonces te da un plátano pequeño, la cantidad de grano es pequeño, y entonces hay una disminución que llega hasta un 45%. En este momento, en tres años, no se ha aplicado. Hemos tenido lluvia que se incrementa. Las bajas temperaturas se incrementan, y es por eso que estamos, hace mucho, consumiendo plátano a 35, a 40, y hasta 50 pesos en algunos lugares. Para aplicar ese paquete, no hay que ir a Harvard, ni hay que ir a ningún sitio. Eso está calendarizado en septiembre. Ya hay que comenzar con las brigadas, porque viene los noviembre, octubre, la época fría. Y hay que hacer eso. Cortan las hojas, hacen desige, se fertiliza, y entonces se le aplica para protegerlo un aceite, que es relativamente barato. Se le aplica el aceite para cuando esas esporas lleguen, que están portadas por la brisa, ya revalen. Se le pega con un adherente, un adhesivo, se le pega y la hoja rebala. Entonces, no quema esas hojas de los plátanos. Eso, este gobierno no lo ha hecho. Y nosotros, los dominicanos, estamos pagando por eso. Por eso tenemos poca producción de plátano. Nosotros exportamos plátanos a Puerto Rico, pelados. Pelamos los plátanos y los mandamos a Puerto Rico en el ferry, los mandamos. Esta vez no tenemos posibilidades porque no hay para el consumo local. No hay ni va a haber en los próximos días. O sea, van a estar más caros. ¿Por qué el gobierno no toma acciones de traer plátano? Que en un momento, porque está caro en otros lugares. Y entonces, una noticia que le debo dar es que vamos a tener que seguir consumiendo plátanos caros porque este gobierno no incentiva la producción, no tecnifica los agrónomos cancelados, una situación difícil para el sector agropecuario. Y para ello, hay un plan. El plan es que es mejor firmar permiso de importación que promover. Y yo quiero decir que este gobierno tocó fondo. Tocó fondo cuando decidió o intentó, yo voy a decir, alquilar tierras en Guyana. Porque no cree, no cree en los agricultores de la República Dominicana porque desconoce. Él desconoce que nosotros tenemos las tierras mejores del mundo. Tenemos las tierras clase 1, que son las que tienen Ucrania, República Dominicana y pocos países. Categoría 1, según la clasificación de la importancia de las tierras. Nosotros las tenemos. Este gobierno desconoce eso. Este gobierno desconoce que tenemos todas las posibilidades de producir lo que consumimos aquí en el país. Que tenemos las posibilidades de esas islas cercanas, de ese país que es el principal socio comercial, Haití. Y digo, cuando digo principal socio comercial, es porque es el país que nos compra más a nosotros. Nosotros podemos tener más intercambios comerciales con Estados Unidos. Pero el que más nos compra, ¿y qué nos compran ellos? Arroz de cuarta categoría. Nos compran cayota. Nos compran tomate. Hay un tomate que la República Dominicana produce para Haití. Aquí se fabrica un salchichón, un salami que es específico para Haití. Entonces, es nuestro principal socio comercial. Ese, ese principal socio comercial, este gobierno lo ha tratado con la punta de los pies. Y nos vamos rápidamente a entrar al conflicto que se dio por el canal de Dajabón. ¿Qué tiene que ver Pedernales con el canal de Dajabón? ¿Qué tiene que ver Jimaní, el comercio de Jimaní con el canal de Dajabón? ¿Qué tiene que ver Elías Piña con el canal de Dajabón? Llevo a decirle, y le estoy mencionando, varios los lugares de intercambio legales. 78 hay lugares, el paso de Nonón, el paso de Talcosa, que serán mercados informales, que vive esa frontera. Esa frontera depende de ese mercado internacional. Y este gobierno, por congraciarse, por quererse ser gracioso y ser más patriota que los patriotas, vamos a cerrar la frontera sin saber, bueno, no sé sin saber, sin tomar en cuenta las consecuencias. Hoy tenemos los productores quebrados de pollo. Hoy tenemos los productores de huevo quebrados. Y tenemos el sector agropecuario en su peor momento de la historia de la República Dominicana, en esta gestión de Luis Sabinader. Así, y lo digo al país, así no puede reelegirse un presidente con una economía en el piso, con las posibilidades de adquirir los alimentos en el piso. Este producto ya no lo están consumiendo la clase común. ¿Cómo usted dice que aquí hay 200 pesos? Hay falta la compañía, hay falta el bacalao, el bacalao no, el huevo. Entonces, ¿cómo usted cree que pueden estar viviendo los dominicanos y las dominicanas para este presidente decir que quiere cuatro años más, como lo ha pasado este país? Mire, una parte importante, porque son tantos los temas asociados a este sector, pero una parte importante de la estrategia del presidente Danilo Medina, en su momento, fue vincular el sector agropecuario con el mercado turístico, por un lado, y por el otro, el propio sector agropecuario con el desayuno escolar. Y en particular, bien sabemos que en el caso del desayuno escolar, aquello es dramático. Primero, cambiaron de suplidores de la manera más arbitraria y dejando fuera una gran cantidad de suplidores que ya habían probado ser eficientes en esto de llevar y suplir a las escuelas de los ingredientes. Y por el otro lado, estamos hablando de desayuno, de merienda, de almuerzo escolar y de nuevo de merienda. Y ese programa está prácticamente, aquello es patético ver a veces filmaciones donde a los muchachos, en el caso de que hayan, están comiendo un poco de arroz con huevo, sin ningún criterio de la oferta nutricional que es básico para que los muchachos puedan aprovechar, digamos, la estancia en los centros escolares. Mire, eso no es un capricho. El sistema de qué comen el lunes, martes o miércoles son dietéticos. Esos son profesionales de la nutrición que evalúan las necesidades de los infantes, de los niños para tener... Y lo focalizan porque hay zonas donde hay mayor nivel de desnutrición y mayor nivel de hambre. Correcto. Entonces, eso te diseñan. No es lo mismo los jovencitos, los niños en Pedernal, en Elías Piña, en lugares... Que en Moca, que en Santiago, que en Bonao, no es lo mismo, ni es igual. Entonces, había una estrategia del consumo de las cosas que se producen en ese lugar. Entonces, eso fue prácticamente desmantelado. Y digo desmantelado, y también un gobierno que promueva libre arancel para 66 productos, para traerlos y decirte, sin límite, nosotros tenemos grandes almacenes que nadie... Nosotros, ni usted ni yo sabemos qué cantidad de productos se trajo para almacenarlos. Entonces, usted tenía la libertad de ir a cualquier país, a Costa Rica, y tráeme tantos furgones de eso, porque este gobierno no regula. Pero más que todo, ir a lugares que hay enfermedades, que hay plaga, para hacer negocio con esos lugares. Y entonces, poniendo en riesgo nuestra sanidad, nuestra frontera, puertos y aeropuertos de la República Dominicana. Un gobierno que yo he dicho que todo depende de qué va a pasar la semana que viene. Un gobierno que haga lo que escoja mi bono. Usted jugaba belluga, ¿verdad, bolita? Eso es, déjame ver cómo sale esto, para después, si la gente lo ve bien, está bien. Y si no, yo reculo para atrás, yo he hecho para atrás lo que tiene que haber. Cada presidente, y lo podemos demostrar en el gobierno pasado, Danilo Medina, para cada sector tenía un master plan. ¿Por dónde vamos? Y yo le digo, en mi condición de viceministro, que recibíamos el mandato de Danilo Medina diciendo, estamos en 85 de lo que consumen los dominicanos. Yo en el próximo cuatrimestre, en el próximo semestre, yo quiero subir un punto para producir 87. Y llegamos a nosotros a tener 87.5, reconocido por la FAO, reconocido por organismos internacionales, como un país que produce más del 80% y le otorga una certificación. El país libre de hambre. Eso era Danilo. Pero, ¿qué hizo Danilo con las visitas sorpresas? Gente que estaban en lugares que no producían, iba allá. Y se paraba Danilo. Después de evaluar los proyectos, sacaba un cheque. Este cheque de 15 millones va para dinamizar y estará depositado en el banco de reserva de esta comunidad de Hoyoprieto, de Arroyo Blanco, de Las Espinas. De varios lugares dinamizó lo que es una agricultura que prácticamente estaba abandonado. Cooperativizó el país. La gente hizo cooperativas. Entonces, este gobierno ha abandonado eso. Y hoy, lo poco que queda de los agricultores están desacreditados, están en el ciclo, están en situaciones difíciles. Pero más que todo, otros buscando algunos recursos para construir villas, villas para alquilarlas, transformando lugares como Jarabacoa, Contanza o Coa. Y entonces, convirtiendo estos lugares de producción de papa, de plátano, de guineo, de cebolla, de vegetal en sentido general, en lugares turísticos. Que no es que está malo. No es que está malo. Ahora, tiene que haber un plan definido que yo necesito para producir y que yo necesito para albergar los turistas dominicanos y los turistas de fuera. Pero tiene que haber una agricultura para apalancar ese consumo. Y yo saber, de nada vale usted tener turistas en la República Dominicana. Si lo que van a consumir lo traen, lo traen. ¿De qué estamos hablando? Es un turismo hueco. Tú cuentas. Recibimos tanto este mes de turistas. ¿Y qué comieron? Comieron yariqueque. Comieron guineo. De ese que producimos los dominicanos. Consumieron carne de cerdo que ellos saben que tienen aquí tres años natagueando con la fiebre porcina y que cada día hay un foco. Ahora mismo hay un foco en Monteplata de la fiebre porcina. Hay foco en diferentes lugares que no han podido porque no aplican un plan. Donde llega la fiebre porcina, hay un plan establecido por organismos internacionales para que la República Dominicana no ha aplicado eso y por eso estamos patinando. Por eso hemos llegado a cifras récord de traer esos productos, las importaciones de carne, las importaciones de todo, para poder cubrir el déficit de producción que ellos han llevado a los dominicanos. Mira, eres un testigo de excepción en puntos claves como es tu provincia, San José de Ocoa. Así es. Que actualmente, bueno, pues hay una queja importante de muchos productores, de invernaderos algunos, según entiendo, que han sido excluidos de la cobertura de apoyo que se supone, se debió haber dado a partir de las lluvias últimas que afectaron al sector. Y por el otro lado está, y conoce bastante bien, el tema de la bichuela de San Juan de la Maguana. Son cosas que la gente tiene que entender que no se trata de politiquiar, sino que quienes están usando los recursos que deberían ir a fortalecer el aparato productivo nuestro, agropecuario, lo están instrumentalizando políticamente. Entonces a ti te doy, te pago, incluso aunque tú no tengas nada que ver como productor con los daños que se originaron y demás. Y esto tiene que ver, por lo tanto, también con una denuncia muy responsable que ha hecho no solo el Partido de la Liberación Dominicana, sino la Fuerza del Pueblo y el PRD, únicos partidos de oposición, por así decirlo, ante la Junta de Entrada Electoral, por el manejo que se está haciendo de los recursos públicos, no para apuntar al sector agropecuario y demás, sino para comprometerlos política y electoralmente. Mira, uno de los puntos que tocaste fue el de Ocoa y me picó cerca. En las últimas lluvias que se dieron, fenómeno que la cantidad de lluvia caída no está registrada, fue a cifras récord de lluvia, en Rancho Arriba específicamente, y no específico porque afectó la provincia y gran parte del país se vio afectado. La capital, saben el suceso de la Máximo Gómez. Pero en Ocoa específicamente, el gobierno hizo algunas evaluaciones y se comprometió a pagar más de 360 millones de pesos. ¿Y qué hace el gobierno? Que en un primer listado saca una cantidad de personas que no están ni vinculados. Fueron ex agricultores, pero sacan a los que menos daño le hizo. Algunos le hizo daño, pero sacan el listado menos necesitado. Cuando tú sepas un fenómeno de esa magnitud, tú tienes que ver Juancito, que le tumbó, que se le llevó la cama, Furano, los pequeños, es donde tú vaya auxilia. De nada vale que la Secretaría, el Ministerio de Agricultura existiera si fuera para beneficiar a los ricos. Esas entidades son creadas, esas entidades gubernamentales, para asistir primero a los de abajo como parte social y después abarca el abanico. ¿Qué pasó? Que un listado de aproximadamente 60 o 70 personas, el pago de 70 millones, vieron los agricultores que los menos necesitados y personas que no le hicieron daño salieron beneficiados. Incluyendo candidatos. Candidatos, presidentes de su partido. Y entonces, vieron eso, se indignaron. Y hace 7, 8 días paralizaron la calle principal. Para sentirse, hacerse sentir y hacer un llamado, y nosotros formalmente lo hemos hecho, que revisen ese listado que se pagó y que revisen los otros listados que tienen para pagar, que les llegue. La agricultura es una actividad del momento y más de Invernadero. Y quiero contarles por qué es la desesperación de los productores de Ocoa de Invernadero de que ya ese dinero tenían que haberselo pagado, resuelto para el dinamismo. Ellos tienen que sembrar antes de marzo. ¿Por qué tienen que sembrar antes de marzo o en febrero? Porque entra la época caliente en Europa y en Norteamérica. Ya ellos no necesitan esos productos. Ya esos productos los sufren de otros lugares. Ellos necesitan los productos en diciembre, enero, febrero, marzo. Esos son los contratos, porque es una agricultura de contratos que se hace. Ya lo pierden. Y ya la mayoría de esos agricultores no tienen el tiempo para preparar las camas que fundamentalmente fue que se lo arrastró, que lo le dañó. Y entonces ya no tienen ese tiempo. Y este es un año que ellos lo pierden. Si actúan con celeridad y le dan los recursos rápidos, como son rápidos ellos para los préstamos, entonces estuvieran hablando de otra cosa. No han incluido agricultores que se le han perdido a los hijos de Machepa, sí han incluido los grandes, que muchos tampoco han tenido actividad agrícola en los actuales momentos. ¿Qué está pasando? Ya sabemos el tema de los habichueleros. Vamos a tocar lo de la habichuela de San Juan. Un descuido. San Juan tiene una situación con relación, y gran parte del país, lo que son el manejo de los cultivos, manejo de la mosca, manejo de las plagas. Y hacen resoluciones para sembrar en una época determinada y ahí aprovechar una época y bajar poblaciones de insectos y no ataquen. Eso no se cumplió. No se cumplió una semilla certificada que tradicionalmente hay que darla. Y más que todo, ausencia de técnico y la presencia de un TRIF nuevo que hay en el país, que ahora es que se está indagando para cómo manejar ese TRIF. 70 y pico por ciento ha sido la pérdida de los agricultores de San Juan de la Maguana. Y el gobierno, amén, el gobierno en estas situaciones, que yo puedo decir que es una situación calamitosa, una situación de cuidado con relación a las plagas y enfermedades. Estamos planteando un pacto de los técnicos que están cancelados, del técnico del país para hacer un frente y demostrarle al mundo que podemos tener problemas, pero nos unificamos. Y Adriano Sánchez Roa en la Secretaría de Asuntos Agropecuarios ha dispuesto, los técnicos están dispuestos que tienen un expertise para el manejo de la mosca del Mediterráneo, para manejar el TRIF, para manejar el caracol gigante que está en el este, para manejar la cigatoca negra. Como nunca, una situación de calamidad viva la República Dominicana con las plagas y enfermedades. Y este gobierno lo que hace es que prefiere buscar 66 productos para traerlo libremente y olvidarse de los profesionales y olvidarse de los agricultores y más que todo del consumidor que es el que paga los platos rotos. ¿A qué se puede atribuir el descalabro del proyecto de la Cruz de Manzanilla? A este gobierno, mire, lo de la Cruz de Manzanilla a mí me da de todo con este proyecto. Ese proyecto es el pulmón de Maho Montecristi y la jabón. Mire, los datos de la producción que había en ese proyecto y los datos, mire, lo último que le voy a decir, una nómina de aproximadamente 1.500, 2.000 envejecientes que hay que respetar. Si hoy estamos en un punto, tenemos que ver y no decir como el presidente, no mirar para atrás. hay que mirar para atrás porque usted está en esa silla porque alguien hizo eso. La nómina de esos envejecientes fue eliminada hace tres años. Dígame, ¿qué está pasando con esos envejecientes? Madre soltera, gente con más de 70 años que se le daba. Que dependían del proyecto. Que dependían de eso. Del proyecto de la Cruz. Pasando hambre, abandonado. Ahí no hay siembra. Ahí no hay siembra. ¿Y por qué este proyecto es tan importante? Primero, porque tiene el muelle de mayor calado de la República Dominicana. La cercanía de los mercados internacionales del banano. Segundo, una zona pobre, Montecristi, es pobre, Dajabón, pobre, pero también mercados como el de Dajabón para colocar productos en Haití. Nunca, no puede ser posible que una de las mejores tierras para los bananos es este proyecto de la Cruz de Manzanillo y prácticamente abandonado por completo. Pero yo quiero referirme al proyecto de los mangos de Baní, que tuve la oportunidad de ir hace una semana a Salina, andaba en una visita con el hijo mío y fuimos a Salina. El proyecto de Rafael Hipólito Mejía con los mangos, que Danilo hizo una visita sorpresa y destinó recursos y ya estaban colocando mangos. Ya usted veía los furgones que se instalaban para ser llenados de mangos. Abandonado por completo. O sea, este gobierno hasta a sus hijos los abandona porque ese es un hijo de Hipólito. Hipólito fue que arrendó, que compró, que dinamizó, que hizo esa asociación prácticamente, no prácticamente, totalmente abandonado ese proyecto de Villa Fundación y ahí está la gente en la miseria. Ahí, ese gran terreno de ese lugar, esa familia de Fundación, Fundación no está pasando más hambre porque los dominicanos más solidarios que hay en la República Dominicana, el plan de desarrollo de una comunidad más efectivo son los habitantes de ese lugar que viven en Estados Unidos. Así es. Y por eso, literalmente, esa gente no andan pidiendo en las esquinas porque este gobierno con ese proyecto de mango abandonado por completo, pero ahí no se coge un mango, ahí se han secado los mangos, ahí hay, eso está en la empalizada, todo dañado. Ya. Algo, algo sin precedentes. Criminal. Criminal. Es así. Entonces, un proyecto que tú dices, bueno, yo no lo voy a, no le voy a dar seguimiento porque tiene característica o hereda a Danilo o a Leonel o a Balaguer, pero es tuyo. Sí. Ese proyecto es de Hipólito. Mira, hay dos, dos renglones o dos rubros que llegamos a verlo incluso en las ciudades de manera abundante en las esquinas. Me refiero por un lado a la piña y por el otro lado a los cítricos, específicamente los limones. El limón que incluso hubo un momento donde estaba caro, aunque había buena producción, el limón ahora está hasta barato, por así decirlo. ¿Y usted sabe por qué? ¿Por qué? Las importaciones. Las importaciones. ¿Usted no escuchaba en los gobiernos pasados que aquí se trae limón de fuera? No. ¿Usted no ha escuchado que los vegetales se traen de fuera y aquí traen? Yo he escuchado que en Zahoma se producía mucho cítrico. en Zahoma, no en Zahoma, en Zahoma, en Ocoa se produce mucho limón, en el este se produce mucho limón y entonces tenemos las dificultades porque las importaciones no tienen ojo, no tienen tiempo. La gente compra independientemente estemos en plena producción porque es un negocio y el negocio no tiene que ver con nada. Si tú eres importador, tú lo tratas de colocar en el momento que tú entiendes. Yo no sé de que si te voy a sacrificar o yo no sé lo que va a pasar. Entonces, este gobierno la característica principal es el bolígrafo, el lapicero para firmar importaciones masivas de todo. Ahí no no vale que esto es de todo. Que ya se prescinde por demás del mecanismo este de la subasta. No, no. Yo quiero explicarle de la subasta. Yo quiero explicarle qué pasó cuando Danilo llega al poder. Y menciono a Danilo, señores, porque Danilo es un referente en el sector agropecuario. Usted puede estar en desacuerdo. Mire, y no gustarle Danilo y no gustarle los gobiernos del PLD, los últimos dos gobiernos y no gustarle. Reconozcan que si hay un padre del sector agropecuario es Danilo Medina. Y quiero decir qué pasó. El gobierno de Danilo Medina escuchaba antes y usted lo escuchaba las benditas y por qué no las malditas importaciones. Y Danilo para resolver esa situación diseñó el plan y buscó la entidad de mayor influencia en el país, la Junta Agroempresarial Dominicana, la YAC. ¿Qué hace Danilo? Dice, yo quiero que los agricultores estén representados, que estén representados el Estado Dominicano a través del Ministerio de Agricultura y que estén los importadores, tripartitos, una entidad y emite un decreto donde se conforma la Bolsa Agropecuaria. La Bolsa Agropecuaria era evaluar, evaluar qué tenemos de cebolla. Bueno, tenemos en estos momentos va a entrar Palenque, luego entra Asua y luego San Juan y después entra Ocoa. ¿Qué cantidad tenemos? Era un cálculo que hacíamos. Claro. Tanto, tanto. ¿Y qué cantidad consume? Nosotros consumimos en los meses normales 120 mil, en diciembre se nos dispara 150 mil. Cálculo preciso. Entonces decimos, ¿dónde está? Ah, está en tal sitio. No tenemos que traer. No tenemos que traer. Y eso lo hacíamos con varios rubros. ¿Qué tenemos de papa? ¿Contanza, qué tiene? ¿Cuál es el consumo de papa de Contanza? Y entonces, por ahí estaban representados los agricultores vigilando. No tenemos, no pueden traer porque tenemos los importadores ahí y está el sector agropecuario ahí. Y lo digo, no porque me lo contaron. Si yo era viceministro que estaba ahí. Y entonces veíamos y ya ahí en esos ocho años no se habló de malditas importaciones, sino de un resurgir, un, un modo vivendi de los agricultores, un modo de vivir distinto, donde crearon fuentes, recursos importantes para vivir. Y hoy dicen en el campo cuánto vale, cuánto desearíamos nosotros. Porque todo esto fueron miles de millones de pesos que el Estado captaba mediante ese propio mecanismo. Correcto. Ese dinero que se captaba, ese otro, eso es importante, es lo que usted dice. Ese recurso se invertía entonces en el fomento, en las rehabilitaciones de los caminos vecinales, de las parcelas interparcelarios y los caminos vecinales truncales, obras necesarias para el transporte de los productos. pero yo quiero referirme a algo del país pero es de mi provincia. Este gobierno es tan abusador que pretende realizar un desalojo del parque Valle Nuevo sin tomar en cuenta todos los gobiernos. Cuando Balaguer hizo la presa Jigüey Aguacate construyó un pueblo, hizo un pueblo en la ciénaga de Ocoa. Cuando en el sur profundo el lago Enriquillo en Boca de Cachón subió los niveles y tapó las casas, el presidente hizo un pueblo en Boca de Cachón Danilo Medito. Si el gobierno ha entendido que hay que extender el área de influencia de Valle Nuevo, el gobierno está en su derecho. Ahora, respetemos, respetemos al ser humano. Y tú dices, fue que invadieron. No, el gobierno ha invadido a los agricultores que algunos tienen títulos, que hay escuelas, que hay crédito a través del Banco Agrícola en esos lugares que ellos quieren intervenir. Pero, amén, póngale que sí, que hay que intervenirlo porque hay que proteger la madre de las aguas. Bien, yo le compro ese discurso, yo se lo compro. Ahora, ¿para dónde tú llevas a los agricultores de las espinas? ¿Para dónde tú llevas a los agricultores de la morita? ¿Para dónde tú llevas a los agricultores de la horma en sentido general? ¿Para dónde? Ya lo tiene condenado a tres años sin poder sembrar, que a veces hacen una siembrita escondida y con el susto y el temor que se le pierde por no prender el motor y fumigar. Este gobierno no ha construido una letrina para saber de dónde va a sacar esos agricultores para dónde. Informaron que en Baní iban a comprar unas tierras, que iban a traer una camada primero para un gobierno irresponsable, un gobierno irresponsable. Es más, más que irresponsable, indolente con los agricultores. Entonces, esta situación se está viviendo en Ocoa, donde esos agricultores que tienen tres años, lo que tiene el gobierno, paralizado con lugares, y esto tiene que trasciende a lugares que escuela que tienen que tener estudiantes tienen guardia. Esto es imprecedente. Y usted dice, ¿y no vive gente? Sí viven gente, ahí viven. Una escuela, si son cinco, deben venir cinco a estudiar ahí. Cinco. Para eso se hicieron. Usted dice que son pocos. Y cuando viene a ver un hijo suyo. Y para eso se hicieron. Y para eso se hicieron. Esa escuela, para eso se hicieron. Entonces, este gobierno le ha dado con la punta. Mire, no nos puede quedar para si somos justos. Él, recientemente vi que el gobierno, la prensa que está en manos del gobierno, hablaba de los beneficios de proyectos que fueron sembrados, por así decirlo, por el gobierno de Danilo. Y hablo de la planta de cebollera, protección, que me parece que yo no puedo negar la importancia que tiene. Lo niegan. Pero eso es también el criminal. Y hablábamos de un reportaje que hemos compartido sobre la repoblación cafetalera que fue el gobierno de Danilo Medina que lo impulsa. Mira, eso no es en el sector agropecuario. En el sector turístico, y voy a llegar al sector agropecuario, ellos hablan del logro del sector turístico. Todo el que tiene dos dios de frente sabe que el turismo se trabaja por años, es más, por décadas. Y eso es un logro del gobierno pasado que hoy tú estás recibiendo una cantidad de turistas equis. reconoce que los planes de vacaciones de esos países vienen hechos hace mucho tiempo. La gente no dice me voy mañana para Cancún, me voy mañana para Playa Azul de Puerto Rico. La gente no dice eso. La gente planifica para mucho tiempo. Pero lo que concierne al sector agropecuario, ¿por qué no reconocer las visitas sorpresas que comenzaron en el sur profundo con la siembra de café y que hoy se ha incrementado la colecta de café? Y ellos lo dan como logro. Ustedes lo dan como logro, pero son tan, ¿cómo le digo? Que creen que la gente es inocente porque cada productor de café sabe que son cuatro años que se necesitan de usted coger la semilla, hacer el vivero, plantarla y entrar en producción son cuatro años. Tiene cuatro años este gobierno. Entonces, ese café de ese incremento en la producción tiene un nombre y entonces hay que mirar para atrás. Hay que mirar para atrás. ¿Quién fue el que sembró? ¿Quién fue el que hizo esos viveros? Ese plan, un plan que bancalizó a la gente fundamentalmente del sur, que lo hizo gente importante, que lo hizo saber escribir, que recibían un cheque del gobierno y que hoy lo están recibiendo. Y esas son las gente que van a reelegir este presidente. Esas son las gente que han cambiado un sistema de que el gobierno le pagaba. Miren, decir que el gobierno en tus tierras, en tu finca, en Ondovalle, en Elia Piña, en esos proyectos, el gobierno le intervenía a sus tierras, te la intervengo, no me puede quemar, la quema y abandono en los campos nuevos, eso se olvidó. Yo te voy a pagar para que tú tengas el sustento mínimo, pero también te voy a mandar la brigada para que siembre tu finca. Hoy, esa gente está obteniendo resultados con aguacate, con café, con varios productos del gobierno. Y hoy cuando Danilo va a esos lugares, agradecen a Danilo ese trabajo extraordinario que se hizo de visita sorpresa y de las cuencas de reforestar que hoy, hoy, los ríos en Ondovalle, los ríos en diferentes, están diferentes productos de los millones de tareas de tierra, miles de tareas de tierra que se sembraron en esos lugares. La indolencia es tal que se ha, se inaugura, se inaugura un embalse, una piscina, una pileta, por así decirlo, grande, y que ni riga, ni genera electricidad y no existen las inversiones en el área de amortiguamiento de la presa donde se supone que la gente iba a ser reubicada y protegida y estimulada a vivir en una vida más digna. Es un engaño, un engaño, es un engaño como es el engaño de Pedernales. Exactamente. Como es un engaño de Pedernales. La gente debe ir a Pedernales y debe ir a los lugares de la influencia de la presa, de esa presa Montegrande, para que le pregunten a la gente, porque es muy fácil decir, estamos entregando unos títulos, la gente ha cambiado de vida. Vaya, vaya al lugar a ver si es verdad que ha cambiado de vida para que ustedes vean cuál es la situación que está viviendo la República Dominicana en los actuales momentos. Giovanni, el campo este que hemos descrito, el que ellos heredaron y el que está sufriendo el abandono, se va a volcar en contra del Partido Revolucionario Moderno y el señor pretencioso don Luis Rodolfo Luis Rodolfo Abinader Corona. Y esto tiene mucho que ver con eso, con que hay un campo que Danilo sí atendió con políticas públicas, solidarias en todo el sentido de la palabra, y que esto lo primero que hicieron fue llegar y despojar incluso de bienes que ya pertenecían a los grupos cooperativos y a los grupos de productores. Eso fue lo primero, en el primer año fue persecución. Así es. El despojo, el abusador de despojo. Y hoy, por eso ya Danilo puede decir que va cobrando. Así es, va cobrando. Yo no quiero perder la oportunidad por lo cerca que están las elecciones municipales. Y yo quiero decirle a los habitantes de la capital que tienen la oportunidad de tener un síndico de lujo, un alcalde de lujo como es Domingo Contreras. Un hombre con conocimiento, un hombre práctico, un hombre accesible, un profesional acabado que tendrán un síndico, un alcalde de lujo en la capital. Pero quiero irme a Santo Domingo Este. Ahí está Luis Alberto. Alberto. Una persona terminada para encaminar ese ayuntamiento por los mejores senderos, para resolver el problema que ha dejado y que están dejando las actuales actualidades que prácticamente han abandonado por las situaciones de los camiones, por la situación Santo Domingo Este vive una situación difícil. Ahí está Luis. Pero no me puedo ir sin decirle a la gente de San José de Ocoa que la unidad Rescate RD tiene un candidato alcalde, Bolívar Díaz, que será nuestro próximo síndico, además Pedritín en Sabana Larga y otros. Donde quiera, en todo el país, hay que votar dos, en la casilla dos. Si es de otro partido, si es de la alianza, voten la dos. Si es del PLD, voten la dos. Para darle el primer golpe, para decirle a ellos que ellos no tienen el 68 o el 70 que tienen, que ellos están muy bajitos de ahí y entonces ver lo que son los resultados de la primera encuesta. Porque lo otro será en mayo cuando se presenten los candidatos presidenciales a senadores y a diputados que será el otro golpe mortal. Dile no, dile no al gobierno indolente de Luis Rodolfo Abinader Corona. Giovanni Arias, alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Y como siempre, desde Ojalá, saquen ustedes sus propias conclusiones. Así es. Telesanto Domingo, televisión con sabor dominicano. Sabor Dominicano